¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ¿Cómo la estás pasando? Hoy te traigo una info muy pero muy interesante acerca del Kepri, de este robot que todo el mundo pues tiene hype Hay algunos que no, que dicen que no es este estilo de juego, bueno yo al menos si tengo hype con este Mini Nodens Les voy a presentar información de un posible ajuste que se va a manejar en este test server Lo van a ajustar porque no quieren que la gente deje de usar al Demeter o deje de usar al Mender Sino que esté un poco más balanceado, es decir que no sea tan bueno en defensa y en daño a la misma vez Así que bueno, vamos a ver los cambios y dame tu opinión Fíjate, la bonificación de resistencia va a ser disminuida de 100 a 50 De verdad que 100 era una vaina extrema, a mi entender 100 es demasiado Bernader le da 60 al Fender y ya es mucho así que 100 estaba loco, pero ya se vino el cambio Si, bonificación de sanación 2% cada segundo va a bajar a 1 cada segundo, la mitad que es bastante Y la recarga de 6 segundos aumentó a 8 segundos Yo igual pienso que la recarga debería de estar, ojo, debería de estar por los 12 segundos 8 segundos es muy corto, muy pero muy corto Y si lo dejan así, ya sabemos que este robot va a salir chetado y va a ser balanceado aumentándole el tiempo de recarga La bonificación de daño creo que es un aspecto muy importante Aumentó de 10 a 15% Yo les voy a presentar aquí gente, ojo, un gameplay con las personas de Discord Esos datos que les di no son 100% oficiales Simplemente son filtraciones que les estoy mostrando De lo que posiblemente mañana venga a suceder en el test server Esta partida es del fin de semana pasado Estábamos los chicos allí en Discord Estábamos haciendo unas escuadras y nos estábamos divirtiendo Les quiero presentar esto porque esto me huele a mí Que va a ser el futuro del juego Apenas salga este robot La gente lo va a comenzar a usar así Pensamientos De verdad que el juego va a cambiar tanto Que uno dice hacia dónde va El juego va a cambiar gente porque ya van a venir las naves Nordizas T4 Como la que estábamos testeando Y va a venir también gente Va a venir prácticamente Ojo con esto Prácticamente va a venir también Las toretas T4 Hasta el momento hemos utilizado las T3 Pero van a venir las T4 Es un poco lamentable porque yo siento que todo esto Que sale nuevo Que se siente fuerte Y que termina siendo muy fuerte No está bien ajustado Para la gente de Ligas Bajas La gente de Ligas Bajas Dime tú Cómo le podemos dar consejos De utilizar robots viejos Cuando aparecen estos robots súper chetados Por eso es que la gente Usa y usa los robots metas Porque el juego Ya cambió Y es mucho más fácil Conseguir las cositas En los eventos No en todos los eventos Porque este evento De diciembre fue medio malo Pero sí que sí Uno ve a personas Con dos Orochis Dos Revenant Dos Fafnir Y de verdad que pues tú dices Cómo tienen tantos robots Y es porque el juego Ha cambiado Antes el juego Se centraba mucho En que fuese imposible Conseguir las cosas nuevas Sino que tú tenías que gastar dinero Comprándolas Y ahora con estos eventos Cualquiera se gana Un robot meta Impacto Vean la partida Siempre estamos Enlazados con alguien Y yo pienso Que esto va a generar Un impacto Bastante negativo En la jugabilidad Porque en este momento Somos los Kepri Pero más adelante Vamos a ver Revenant MK3 Así que si el Revenant De por sí Que es imposible A veces destruirlo Cómo va a ser Un Revenant Jugando en dúo Tú sacas tu Revenant Yo voy con mi Kepri Y te doy siempre soporte Cada 8 segundos Se acaba Se acabó la habilidad Y tengo 8 segundos Y tengo otra habilidad A mí me parece eso mal Muy mal Del juego Necesita mínimo 12 segundos Tiempo de recarga No puede tener 8 segundos Ningún robot De verdad De estos de soporte La habilidad se activa En 8 segundos Así que bueno Creo que el único Es el Hades El Hades Tiene un escudo Que va a 8 segundos Lo que carga Por allí quizás Haya otro Sí Pero un robot Como este Yo no lo veo Con 8 segundos Porque se va a volver Muy fuerte Déjame tu opinión Cómo vas viendo Fíjate Yo no he perdido Casi nada de durabilidad El equipo enemigo Está siendo destrozado Y mis aliados Todos nos estamos Dando soporte Porque estábamos Jugando con llamada Así que decía Pinceladas Aquí Ayúdame O yo les decía Seos Ayúdame Sí Estamos jugando Ahí Seos Estamos jugando Bastantes personas Así que esto Es lo que a mí Me preocupa Y se los quise mostrar En un video Para que ustedes vean Lo que posiblemente Va a suceder En la próxima actualización En la próxima actualización Creo que va a tener Más impacto Que es cuando sale El piloto nuevo ¿Por qué les digo El piloto nuevo? Sale el robot Y sacas Con un piloto Lo sacan con un piloto Pero ese es el piloto De relleno ¿Sí? Ese es el piloto Para que la gente diga Ah bueno Tengo ahí el piloto Pero luego El segundo piloto Es el piloto de verdad Es el piloto En que tú tienes Que gastar a Boo Porque es el piloto Que lo vuelve chetado Lo vuelve exageradamente Bueno Sí Ya sabemos Que así fue Con el Fafnir El Orochi Pues Los dos pilotos Son buenos Lo mismo pasó Con el Revenant Etc Etc Que es lo último Que ha pasado En las últimas Actualizaciones Preocupación Sí que me preocupa Porque bueno Yo actualmente Me estoy divirtiendo Más en Liga Experto Jugando con los chicos De Discord Que jugando En Liga Campeón Y me parece Que ya tener Una banda De Kepri Posiblemente En Liga Experto Va a volver Algo obsoletos A muchos De los robots Que tengo En mi hangar Y eso me preocupa Bastante Porque yo lo veo Muy fuerte Que tengo Una habilidad Con un tiempo De recarga De 8 segundos Mínimo 12 12 estaría bien Porque sería Un robot De soporte Cada 8 segundos Que va a pasar Bueno Si mi amigo Lleva un webinar Yo me voy con él Porque Durante esos 8 segundos Para que cargue La habilidad Pues yo puedo Utilizar drones Puedo utilizar Reparación avanzada Si me entiende Va a ser complicado Destruir Al Kepri Si Y Como va a ser El piloto nuevo No sé No sé Que va a ser El piloto nuevo Pero De verdad Que pues Complica muchísimo Muchísimo Gente Muchísimo La jugabilidad En general Si este robot Queda con un tiempo De recarga Tan bajito Ojalá que En el próximo Test server Si es que hay Ojo Tenga 10 segundos Como mínimo Si Que sería Ideal 12 Para que no Este tan Chetado Para que no Este tan Fuerte Para que no Sea tan Castroso Y para que no Sufre un balance Porque si un robot Queda súper fuerte A jugo Le dan un balance Porque todo el mundo Comienza a utilizarlo Bueno gente Me voy despidiendo Eso es lo que les quería Mostrar hoy Posible Posibles Cambios Que le van a hacer A Kepri En este Test server Y vamos a ver Mañana Cuando salga Este server Oficialmente Cuáles son Esos cambios Que se están Manejando Va a tener Una idea De El impacto Del Kepri En El servidor Del juego Cuando salga Fíjense 27 kills Yo no he cambiado Al Kepri Y Es una Vaina Loca Cuando jugué así En escuadrón Dije El Kepri Es una Vaina Loca Se les quede Gente No se les olvide De darle like Y suscribirse al canal Y bueno gente Si han llegado Hasta este punto Vamos a regalar 5 cinder Arma para titán Del slot beta Y Tienes que dejar Tu ID Tienes que dejar Tu plataforma Y por favor Me dejas Que titán Estás usando No me caigas a Koba Dime Que titán Estás usando Porque hay titanes Que no les sirve La cinder Hay titanes Que no les sirve Así que no la pidan Denle chance A quien si Le puede servir Si Ojo con eso Para que todos Tengan Más oportunidad Si no concurses Si tu titán No le funciona A la cinder Dale chance A los demás Se les quede Gente En verdad Bye bye A la cinder